¡Hola chicos y chicas! Esto es un nuevo video con Alma de Gata y vamos a abrir un cofre legendario y un cofre gigante en Clash Royale. Vamos a ver primero los pequeñitos para ver, bueno, pues qué es lo que nos toca. Vamos a abrir el siguiente. 81 monedas de oro, 1 valkiria, 10 murciélagos y bueno, vamos a ir con el cofre de coronas. Apertura de cofre, chicos. Vamos. 18 cañones, 44 espíritus de hielo, 7 megas de rojo y una ballesta. Vamos a ir con el gigante y vamos a dejar el legendario para el final. Abrimos. 740 monedas de oro. 5 chozas de duendes. 7 cohetes. Ya solamente nos quedan dos, chicos. Vamos a ver. 27 recolector de hielo. No sé por qué me están tocando tantos recolectores de hielo. Vamos con el siguiente. Y 196 bandidos de duendes y son comunes. Bueno, la verdad no sé por qué me han salido comunes en este cofre. Pero bueno. Vamos a ir con el que nos interese. Vamos a abrirlo con las gemitas. Y vamos allá, chicos. Vamos a ver el legendario que nos toca. Ahí vamos. Bueno, el dragón infernal ya lo tenía, así que bueno. No ha sido una buena carta, pero bueno. Ya tenemos una legendaria más, chicos. Así que nada, apoyad el vídeo con un buen like. Siempre es bienvenido. Estoy subiendo vídeos los martes y los viernes. Los domingos son de gameplays. Y os espero en próximas aberturas de cofres. Y nada, chicos y chicas, como digo siempre, sed felices.